Country got a reggae, so you can't see us Desde el valle pa' toda mi raza ya saben que avanzas, avanzas Lo hacemos de cuara y no es por la fama We're in the valley ubicándolo en el poro rancho, poro rancho y barrio Country girl, subele el sistema, saca la caguamba Cadete del hilares y la toca bien tumbada Ha sido un río grande pero sangre mexicana Esta camioneta de trabajo se va a convertir en de lujo papá Te vas a meter frente a la 2016 Ah si, para de fácil verlo, con todos los muebles Vamos a echarle el frame Ahí es donde debe de ir Y todo lo que queda 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 Y todo lo que queda